Yo soy músico, o sea, un trabajador del arte. Mi carrera como músico comenzó a la edad de los 20 años, pero desde niño era mi gran pasión. Y en especial, a los 9 años, descubrí el jazz a través de las tropas de ocupación, al final de la guerra. Me enamoré instantáneamente de esta música y empecé a estudiar la música afroamericana, en especial el jazz. Luego, cuando vine a Venezuela, descubrí el jazz nuestro. Hacer el tumbao de aquí, los cueros, la salsa, el huabancó, el merengue, la cuaza. Yo viví los primeros 5 años en Caravallera. Ahí escuché mucho tambor. Estudié piano clásico, armonía, contrapunto, composición. Y hoy en día, dedico toda mi energía hacia descubrir el manantial extenso, que es la música afroamericana. Estudié piano clásico, armonía. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!